Formalmente nosotros no tenemos ninguna respuesta. Solo hoy día durante la madrugada, aproximadamente 12.30 de la noche, recibimos nuestro depósito bancario y nos dimos cuenta de que los rumores que venían eran ciertos. Pero formalmente no tenemos ninguna respuesta ni notificación. Se conversó con los concejales, ellos dijeron que no se podía entregar la asignación por motivo económico. Hoy día, 31 de enero, cuando ellos recibieron su sueldo, aparece el descuento, no corresponde. Nosotros vamos a hacer la presentación a la Contraloría o a las instancias que correspondan. Estamos haciendo los estudios legales para poder hacer, invocar esto y lograr que se les retribuya correctamente el sueldo a los médicos de la Municipalidad de Colombia.